M.C. Bolivia. Informa. Para que se pueda inscribir una precapacitación para lo que viene a ser trabajar con nosotros en el teleférico, ¿no? Nosotros vamos a estar acá ayudando y colaborando a la gente, inscribiendo también hasta el día viernes 29 de este mes. Los requisitos es tener mínimo un correo electrónico, porque todo esto se maneja con internet, después ser un técnico o un profesional en diferentes áreas, ¿no? Que normalmente se requieren mantenimientos, que vienen a ser técnicos en mecánica, técnicos en hidráulica, etc. Estamos buscando personal desde andenes, desde puntos de cajeros, desde mantenimiento, como ya te decía, seguridad, limpieza, etc. Todos aquellos que deseen postularse a uno de los cargos deberán registrarse y llenar todos los requisitos que están en la página web www.miteleférico.gov. Además, el gobierno prevé contratar 253 profesionales y técnicos para el manejo y mantenimiento del teleférico que en marzo estrenará la línea roja.